Muy buenas a todos y bienvenidos a Serpc, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spider-Man Shattered Dimensions Vamos a empezar nivel con Spider-Man 2099 en el futuro Miguel O'Hara contra un enemigo que parece una gárgola Yo nunca me compré ningún cómic de Spider-Man ni nada El Duende Verde ¡Muestro ninja! ¿Para qué lo tiras? Si es Spider-Man, se puede hacer así y ya está ¿Mantiene espacio para sprintar? O sea, empezamos ya con... Con... ¡Oh, oh! No estoy viendo nada, tío Vale, ahí lo pillo Empezamos ya con combate a boss Cuidado los coches voladores Vale, lo pillo Cuidado, cuidado Vale, oí va Ahí va Cuidado Cuidado Uh Le he dado, o sea ¡Uy va! Ahora, vamos, vamos Dios, que no veo, eh Os lo juro, no veo Ahora, ahora, vamos Uf Este tío No me he chocado con más cosas Porque el dios Spider-Man no ha querido ¿Y ahora qué? ¡Hoy va! Una dañita de estas Nada, tú Lánzamela Vale, ya lo pillo Venga Venga ¡Hombre! ¡Ojo! No Atrás, atrás, atrás ¡Hombre! Le he dado, eh ¡Ay! Tío, qué lento ha ido Tengo que hacer esto Vale Cuidado ¡Ah, qué combate tan extraño, tío! ¡Hoy va! Venga Extraño, muy combate O sea, muy extraño este combate, tío Supongo que tendría que ir ¿Ya hay por aquí alguna arañita o algo? Creo que no ¡Hoy va! ¿Y estos es donde salen, loco? Toma, dale ahí Vale, espérate Antes quiero mirar Los desafíos Ya que estamos aquí He completado dos Eh, a ver Golpea con Joblin cinco veces Contra cosas Durante una caída libre Pues me da mía que no Eh, obliga a Joblin a soldar Sus tres bombas a la vez Me da que no Vence a treinta Bueno, esto vale Vence a veinte gárgonas En la pelea final Ya veremos Destruye cinco motos cohete Visión acelerada Eso no lo tengo, tío No sé qué es la visión acelerada ¿Quién me pega? Epa Ahí Eso quería hacer Que cargue así Vale Vamos por aquí ¡Uy va! Toma Me gusta el puñetazo cargado Vale Voy a mantenerlo pulsado Es que encima atacamos a uno ¡Uy va! Cuidado Perfecto Perfecto, tío Vaya Toñinas que mete este, colega Venga Coge la arañita ahí ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Bien ¿Dónde tengo que ir? Ahora todos estén calientes Voy a encontrar cada uno Individuamente Venga, una afuera Coge otra ¡Ugh! ¡Vaya arriba! ¡Arriba! 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 A ver Aquí hay otra Vale Cógete Spiderman Vale ¡Uf! ¿Qué? Coño, qué susto, tío Vale, F Activa la visión acelerada Permite a Spiderman Rastrear movimientos rápidos Permite a Spiderman Rastrear movimientos rápidos Con ella podrá Esquivar misiles fácilmente O ganar velocidad A sus enemigos En el caso Seguirá llenando Y podrás interrumpirlo Cuando quieras con F ¡Wow! ¿De dónde lo veo? Sala permitir ätor O ¿De dónde estás por Sala ¿Una Sala ¿Quién hay? ¿Ya no hay más? ¡No! ¡Eso es, partner! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mí! ¡Hobb Goblin! ¡Lleva! ¡Vale! ¿Sabes lo que maldito eres? Estás dando los maestros de los maestros de ADN. ¡Todo bien, chicos! ¡Si has pedido eso! ¡Suscríbete a los policías! ¡No está conmigo! ¡Vale! ¡Si me pongo aquí! ¡Maravilloso, tío! ¡Toma ya! ¡Epa! ¡Venga, ven aquí! ¡Suéltame tu... ¡Suéltame tu bomba! ¡Genial! ¿Hay más enemigos? ¡No, no! ¡Vale! ¡Risa socarronada! ¡Wow! ¡No, pero ese hombre es un rey! ¡A ver! ¡Ojito! ¡Tenemos una mejora por ahí, vamos a poner una porque si no, no parará esto de... No parará esto de salir. Carga arácter... Carga aráctida. Tenemos... ¡Uf! Tenemos muchos más. ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto me lo quedo. Este sí porque lo voy a usar, pero muchísimo. ¡Dios! ¡Me van a disparar aquí! ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Epa! ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Vas tú? A ver, espérate un momento. Quiero... No quería hacer eso. Quería lanzarle... Quiero lanzarle... Bueno, es igual. ¡No sé de ti, pero no tengo un plan! Vale, eso quería hacer. ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Hostia, el ataque cargado es una pasada, tío! ¡Venga, más enemigos! ¡No! ¡Dios, nos revienta, eh! ¡No eres como el otro goblín que he peleado! ¿Quién eres? ¿De dónde te viste? ¡No aún, espérate! ¡Porque se despega el misterio! ¡Venga, agárralo! ¡Ahí va! ¡Que me choco yo con cosas, tío! ¡Hostia! ¡Es que no veo, loco! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Ah, vale! ¡La visión acelerada! ¡Vale, vale, vale! ¡Si me lanza cosas! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Toma! ¡Espérate! ¡Vale! ¡Le he dado un golpe, eh! Bueno, no, se me ha llegado abajo Un poco mal Pero bueno ¡No vas a salir de mí de esa manera! ¡¿Wing? ¿Recuerdas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nanofibro de la fibra? ¡No lo hiciste con ti mismo! ¡Alguien te hizo! ¡Tienes muy perceptible! ¡Eso más público! ¡Tienes que atravesar una atención con nuestra rutina de deslizamiento! ¡Oh! ¡Y solo cuando estés caliente! ¡Tienes que continuar esta discusión más tarde! ¡Permisión de usar letal force granted! ¡Ahí va! ¡Uy, macho! Con el brazo cargado Es que ni lo veo, tío ¿Dónde estás? Ah, mira, que el Goblin me sigue lanzando mierdas Bueno, bueno, bueno Venga, va Está el Goblin de mierda Está el Goblin de mierda Está el Goblin de mierda Venga Vale ¿Más enemigos? No, pero hay más arañitas aquí que quiero coger Antes de nada ¡Oh! ¡Toma ya! ¿Algún enemigo? No Ahí va Venga, va Lánzame tu asquerosa granada una vez más Y ya estamos Le quito esto de la gracia Eh Mala suerte, amigo Por aquí no había una arañita o algo Aquí Vale ¡No! ¡Ostras! Vale, a ver si hay enemigos por aquí Oye, que hay aquí un montón de peña, tío Toma ¿Ya estamos? Sí Venga, va Ahora vuelve a huir Mira, unas arañitas Ajá Por aquí Sube Ah, es un ascensor Bueno Pensaba que tendría que subir Ahí Escalando, normal A ver, ¿otra caída libre? No, creo que no No, creo que no Va, estoy usando la tablita, creo Oh, no What's happening Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Listen, this can't be real Welcome to my reality, Spider-Man Hope you survive experience Get rid of these flying creatures as soon as you can Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¿Dónde está? Me va a lanzar Sí, me lanza mierdecillas No Así no lo pillo Ahí sí No, mierda Vale Vale Vale, atrás, 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 atrás ¿Dónde está? Vale 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 Tiene para ir la visión acelerada Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Otra vez más Más gárgolas de estas Se parece O sea, el ataque en red este se parece muchísimo al del Web of Shadows, tío Ya está, ya está ¿Dónde estás? Toma ya Toma ya Si me lo cargo ya Nada, hay uno de los logros que tengo que cargarme a 20 gárgolas Entonces Vale Supongo que ahora 13 13 14 15 16 17 Bueno, solo es un toque O sea Una tirolina de estas de ataque en red 9 9 Vamos Ya está Vale, nos dan más por si acaso Ya estamos Vamos, lánzame una bolita ¿Dónde estás? Vale, está por ahí Cuidado Mierda Las No las No le he pillado, tío Ah, tío ¿Por qué no la pillo? En el aire Ahora Vale, ya estamos Ahora Una acelerada Le metemos aquí Vale Uff Vale, combate cercano No toca Me da a mí que sí Nada Y Y Ya está Sí Oscar Alchemax Vale, vale, perdón Bueno, pues nivel superador Oye, ha sido más cortito de lo que Esto, o eso, o metemos mucha caña Con nuestros puñetazos, tío Vale No he pillado muy bien lo de la visión acelerada Pero bueno El caso Vamos a dejar este capítulo ya por aquí Así que, ya sabéis, darle like Si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Spider-Man Shattered Dimensions Así que, adiós